Yo pregunté sobre Oliver Zon, si pueda tener minutos. Los últimos 15 han contemplado para que pueda estar con la camiseta de la bicolor enfrentando a Chile. ¿Qué tal mi gente? Y comenzamos con las noticias. El día de hoy se dio la última práctica de la selección peruana previo al viaje a Chile para la tercera fecha de estas clasificatorias al Mundial de Norteamérica 2026. El equipo peruano está trabajando arduamente para hacer un gran partido en este importante encuentro. El seleccionado nacional Juan Reynoso ha puesto énfasis en mejorar y fortalecer el ataque para aprovechar las oportunidades de gol. Los seleccionados se encuentran motivados y comprometidos con lograr un buen resultado. Hasta el momento, Perú ha tenido un desempeño mixto en las clasificatorias, con un empate y una derrota. Sin embargo, el equipo confía en su capacidad para remontar y sumar los puntos necesarios para clasificar al Mundial de Norteamérica 2026. Además, el día de hoy, tras este último entrenamiento, se supo que Oliver Zoné sí estará ante Chile. Tendrá minutos ante el seleccionado chileno en Santiago. Además, se supo también que Carlos Zambrano vuelve a ser titular con la selección peruana ante Chile. Entrenaron hoy a las 10 de la mañana, entrenaron hoy a las 10 de la mañana y a las 3 y 15 de la tarde ya se están dirigiendo al aeropuerto para poder tomar el avión que los va a llevar a Santiago. Van a estar llegando alrededor de las 7 y 15 de la noche, hora peruana, hacia Chile, donde finalmente se va a llevar el partido ante la selección chilena. Hoy preguntamos respecto al 11. Es muy hermético saber en estos momentos el 11 que va a parar Juan Máximo Reynoso, pero sí tengo dos detalles en estos momentos. Carlos Zambrano va a arrancar en la saga titular. Va a arrancar porque el comando técnico considera que él es el hombre indicado para este partido. Considera que es su hombre de confianza en estos momentos. Y respecto al otro detalle es que Renato Tapia, junto a Marcos López, no pudieron entrenar debido a que llegaron recién. Cada jugador que llega del extranjero pasa por el gimnasio para hacer un tema de regenerativo debido a las horas de viaje. Yo pregunté sobre Oliver Zon y me dijeron que de acuerdo al partido que hay una alta probabilidad que ante Chile no pueda arrancar, pero sí pueda tener minutos. Sí pueda tener minutos. Los últimos 15 han contemplado para que pueda estar con la camiseta de la bicolor enfrentando a Chile en el clásico del Pacífico. Y respecto a si hay algún jugador sentido, en estos momentos los 31 futbolistas que han sido convocados por Juan Reynoso están aptos. Se preguntó sobre André Carrillo, que hace dos, tres semanas venía en duda. Consultemos si hoy entrenó. Nos dijeron que sí. Hoy André Carrillo entrenó con normalidad, al igual que ayer. Y lo más probable es que André Carrillo puede estar en el once titular, Jorge. Y sí, ya la selección nacional finiquitando los últimos detalles para afrontar este trascendental duelo por la tercera jornada de las eliminatorias rumbo al Mundial de Norteamérica 2026 frente a la selección chilena en el Estadio Monumental de Santiago. Ya el equipo dirigido por Juan Reynoso ya viene realizando sus últimas prácticas ya para próximamente ya en las siguientes horas enrumbarse rumbo a la capital chilena. Y también, de hecho, hay una cuenta que saldar ahí. ¿Por qué? Porque hablamos, si nos referimos a la estadística, Perú jugando partidos de eliminatorias contra Chile de visita, encontramos que precisamente la Blanquirroja no ha sacado ningún triunfo. Ha jugado diez partidos, dos empates y ocho derrotas. Entonces, la oportunidad de ganar es esta. O sea, para también ya sacar puntos, anotar goles también, que es un tema que ha quedado como una asignatura pendiente en estas dos primeras jornadas. Tienen que hacerlo ya el día jueves. Y qué mejor, ¿no? Ante un clásico rival que es precisamente la selección mapochina.